da la paz señora los que esperan en ti que tus profetas te anuncien con fidelidad escucha las súplicas de tu siervo y las de tu pueblo israel en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el señor esté con todos ustedes con tu espíritu sean bienvenidos queridos hermanos a la santa misa de hoy hoy nos acompaña la santa eucaristía el padre davis rodríguez nos va a acompañar aplicándonos la palabra de dios le damos gracias a dios en este día por la vida de todos ustedes por la vida del padre davis por la vida de cada una de las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales en este día queremos invitarte a que coloques en los comentarios tu intención para esta santa eucaristía hay en los comentarios coloca tu intención vamos a escuchar las intenciones de este día por el eterno descanso de adolfo lemos teresa coltreras jose neida avas jesús quintero para patiño por la salud de la peña por el fin de esta pandemia por todos los que sufren el depresión del mundo entero por la pronta conversión de diana arón por la familia reyes morales por el eterno descanso de lisbeth roa por la salud de agustina zambrano agustín andradez y maría antonia ramírez queridos hermanos jesucristo nos enseña en su palabra que esté libre de pecado arroje la primera piedra somos pecadores por eso pidamos le con humildad perdón a dios de nuestros pecados de nuestra falta diciendo todo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que el pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso luego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos ya ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos míranos o dios creador y guía de todas las cosas y para que experimentemos el efecto de tu amor concédenos servirte de todo corazón por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén escuchamos con mucha atención la palabra de dios de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos con respecto a las reuniones de ustedes ciertamente no puede no puedo alabarlas porque les hacen más daño que provecho en efecto es sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo es cierto que tienen que haber divisiones que se pongan de manifiesto quienes tienen verdadera virtud de modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del señor porque cada uno se adelanta a comer su propia cena mientras uno pasa hambre el otro se embriaga acaso no tienen su propia casa para comer y beber o es que desprecian a la asamblea de dios quieren avergonzar a los que son pobres que quieren que les diga que los alabe en esto no los alabo porque yo recibí del señor lo mismo que les he transmitido que el señor jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre hagan esto en memoria mía siempre que beban de él por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beban de este cáliz proclaman la muerte del señor hasta que vuelva palabra del dios te alabamos señor al salvo respondemos aquí estoy señor para hacer tu voluntad aquí estoy señor para hacer tu voluntad sacrificios y ofrendas no quisiste abriste en cambio mis oídos a tu voz no exigiste solo causos por culpa así que dije aquí estoy aquí estoy señor para hacer tu voluntad en tus libros se me ordena hacer tu voluntad esto es señor lo que deseo tu ley en medio de mi corazón aquí estoy señor para hacer tu voluntad que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan cuánto quieren de ti la salvación repiten sin cesar que grande es dios aquí estoy señor para hacer tu voluntad proclamación del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús terminó de hablar a la gente entró en cafarnaún había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido cuando le dijeron que jesús estaba en la ciudad le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curarle a su criado ellos al acercarse a jesús le rogaban encarecidamente diciendo merece que le concedas ese favor pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido sinagogas jesús se puso en marcha con ellos cuando ya estaba cerca de la casa el oficial romano envió unos amigos a decirle señor no te molestes porque yo no soy digno de que entres en mi casa por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte basta que con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano porque yo aunque soy un subalterno tengo soltados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va a otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace al oír esto jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo yo les aseguro que ni en israel he hallado una fe tan grande los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano palabra del señor gloria a ti señor jesús sean todos bienvenidos a esta eucaristía hoy 14 lunes 14 de septiembre agradezco la oportunidad que me da el padre marcos galvis en celebrar esta eucaristía junto con él y también en la presentación o salir en medio de comunicaciones aprovecho esta oportunidad para hablarle de esta palabra que hoy viene a hablarnos acerca de la fe y es una fe que nace de lo más íntimo del hombre del ser en expresarse esos sentimientos que es el conocer el poder de dios esa fe que manifiesta este cinturón romano es una atracción que lo hace hacia jesucristo en definitiva pone su esperanza en dios en el señor fíjate que empieza el evangelio diciendo cuando jesús iba camino a cafarnaún había allí un oficial romano que tenía un cinturón un enfermo un creado además de eso lo quería mucho pero llama la atención cuando escucha de que jesús va pasando por allí y lo manda a llamar de inmediato en este episodio nosotros conocemos sin duda alguna ese seguimiento de dios o mejor dicho esa experiencia divina maravillosa que es el amor de dios llama a jesús para que venga a curar a mi criado y mientras iba jesús el oficial envía nuevamente a otros amigos a decirles que no soy digno de que entres en mi casa que con una palabra suya bastará para sanarle qué importante es cuando el hombre se llena de fe o mejor dicho cuando posee ese don de la fe que no importa quién venga no importa si llega lo que importa es creer como jesús mismo le dice a marta tú crees esto y ella le dice sí señor yo creo que tú eres el mesías y el mismo jesús expresa basta de que tenga fe o sea este mensaje va más sobre todo aquellos que que no pueden ir a la iglesia que no pueden acercarse a la eucaristía físicamente aquellos que de repente dicen bueno ya se acabaron las misas entonces no se sienta sola no se sienta desamparados ore con insistencia los que oran con insistencia perseverancia y sobre todo con fe le aseguro que el señor escuchará nuestras súplicas nuestros ruegos cuántas personas en el mundo entero se sienten como este oficial desesperados para que se sane su hijo su hija su nieto su esposa su esposo cuántos quieren la sanación tanto física como espiritual en nuestras vidas cuántas veces nosotros desesperados salimos buscando ayuda pero una cosa si estamos seguros de que a pesar de no confiar en el señor el señor siempre está dispuesto y está dispuesto como lo presenta en el episodio del evangelio de lucas de inmediatamente fue y lo expresa diciendo mientras iba llegando le salen diciendo es que no somos dignos tanto usted como yo no somos dignos porque de una u otra manera vivimos envuelto en este mundo lleno de pecado lleno de maldades de miserias y es allí donde el señor quiere entrar porque él dice yo no he venido a buscar a los sanos yo no he venido a buscar los justos yo he venido a buscar a los pecadores pero también a los enfermos y eso es lo que el señor pues quiere que nosotros le demos esa plena confianza y manifestando esa confianza como lo hace el cinturón romano que sale de su casa sale de su aposento sale de su vida buscando ayuda a donde a donde buscan ayuda definitivamente el episodio dice donde Jesús y allí es donde nosotros pues tenemos que ir a buscar cuál es la solución de todos nuestros problemas Dios sin él no podemos hacer nada por tanto en este evangelio o este mensaje que el señor pues nos quiere transmitir es confiar en el señor basta de que salga de sus cuatro paredes basta de que salga de su mente negativa si no tenga una mente positiva y confía en el señor ahí donde estás en medio de una cama postrada en medio de un hospital de repente en donde estés el señor te está invitando a confiar más plenamente en su amor en su misericordia en su perdón y verás que encontrarás el alivio el descanso como dice Jesús mi yugo es suave mi carga es ligera pero los que vienen a mí encontrarán descanso pidamos pues queridos hermanos a Dios todopoderoso que nos muestre ese camino ese camino de confianza ese camino de amor ese camino de 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 búsqueda sobre todo el amor perfecto que es Jesucristo allí encontraremos pues la sanación plena como lo hace también el mismo cinturón que le dice reconociendo su pecado dice no soy digno de que entres en mi casa porque soy pecador porque soy pecador y una vez reconociendo su pecado porque es el pecado que lo enferma es el pecado que lo destruye es el pecado que los tiene pues apagado cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor y que no somos dignos de entrar a su casa que con una sola palabra tuya bastará para sanarnos entonces el Señor sanará nuestras heridas nuestro corazón nuestra mente y sobre todo ya al final del evangelio dice y encontraron al criado perfectamente pidamos al Señor que cure todas nuestras heridas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo muera en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos vamos en este día a llevar nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades por nuestras preocupaciones lo que tenemos y somos ante todo pidamosle a Dios por la Iglesia Universal por el Papa los Obispos y los Sacerdotes para que fieles al Evangelio prediquemos su palabra roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios Todopoderoso en este día por la paz en el mundo entero por la paz en nuestro hogar por la paz en nuestra familia para que seamos discípulos de Cristo que llevemos la paz roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los gobernantes del mundo entero de manera especial aquellos países donde eligen sus gobernantes para que Dios Todopoderoso coloque en sus corazones el deseo de ayudar roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios por cada uno de nosotros queridos hermanos para que teniendo fe como el centurión ustedes y yo confiemos en Dios para que tenemos una fe como el centurión en la palabra de Cristo podamos leer las sagradas escrituras y creer en su palabra roguemos al Señor te lo pedimos Señor quiero pedirle a Dios por cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales por sus necesidades por sus preocupaciones para que Dios Todopoderoso les bendiga en este día roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén en este momento del ofertorio donde el pueblo junto al sacerdote coloca su necesidad de sus intenciones a Dios vamos a colocar en los comentarios cada una de nuestras necesidades intenciones nuestra ofrenda a Dios Todopoderoso de manera especial coloquemos ante el altar de Dios nuestra falta de fe en muchas ocasiones dejamos de creer hoy el centurión nos muestra que hay que confiar en la palabra de Dios bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso todos el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda la santa iglesia oremos sé propicio Señor a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos para que la oración de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana o sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuerda del señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítalos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuanto vivieran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo Nuestro cariño, nuestro abrazo de paz para todos. ¡Los queremos mucho! Con tu espíritu. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. queridos hermanos vamos a darle gracias a Dios por esta Eucaristía vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos regala ahí donde estás desde tu casa te invito a darle gracias a Dios por el don de la fe el centurión creyó en la palabra de Dios una palabra tuya basará para asnar démosle gracias a Dios por su palabra que la ha dejado por la palabra que nos alimenta por esta Eucaristía démosle gracias a Dios por sus sacerdotes que nos acompañan démosle gracias a Dios en este día por la vida por la salud por la familia por todo lo beneficio que él nos ha permitido nos ha regalado por eso digamos todos juntos gracias Señor gracias oremos que la acción de este don celestial Señor penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros por Jesucristo nuestro Señor amén agradecemos la presencia del Padre David que nos acompañó en la misa del día de ayer en la celebración del día de hoy agradezco su presencia gracias por acompañarnos sacerdote estudiamos juntos estudiamos con el Padre Ángel Maña del Santo del día estudiamos los tres nos formamos en el seminario este durante el periodo de formación agradezco su presencia el párroco vecino la parroquia está como a 45 minutos más o menos de aquí a donde él trabaja y también el Padre Cristóbal fue compañero de curso este en el seminario agradezco su presencia agradezco la presencia de cada uno de ustedes el día de mañana estaremos compartiendo la santa misa a la misma hora en el mismo canal el señor esté con todos ustedes con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz demos gracias al señor a nuestra madre a la virgen maría vamos a decirle todos dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un feliz día para todos los queremos mucho